No castigues a este pobre corazón Aunque sé que me merezco lo peor Sabes que te hablo con toda sinceridad No recuerda los momentos de pasión El vivir por una sola razón En el pasado todo fue felicidad Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Estaré hundido en un mar de lágrimas Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura automática Hoy recuerdo el día en que te conocí Te convertiste en la luz de mi vivir Y te lo juro eso nunca cambiará Si volvieras a pensar lo que pasó Si le dieras otra chance a nuestro amor Yo te daría ahora todo mi corazón Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Estaré hundido en un mar de lágrimas Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura automática Es para mí la locura automática